Escucho muy bien lo que sucede porque algunas personas, algunos ciudadanos guatemaltecos, ya se están preparando para el Día de Todos los Santos, que de hecho se prevé una afluencia previa por el azueto que será extendido. Poco más de medio millón de ciudadanos se preparan para visitar el Cementerio General y Daniel Coyín, por supuesto, nos tiene los detalles. Adelante. Gracias por el cambio, compañeros, en estudio y amable televidente. Es que se acerca el Día de los Santos y también es por ello que autoridades del Cementerio General lo saben. Por ello nos encontramos con Bayron Fuentes. Él nos podrá dar detalles cuál es la coordinación que se tiene para albergar al número de visitantes que se pronostica no solamente para el próximo 1 o 2 de noviembre, sino que también para lo que es este azueto extendido. Sí, muy buenos días. Nosotros como Administración del Cementerio Nacional, como todos los años, contamos con el apoyo de varias instituciones. Tal es el caso, por ejemplo, de la Municipalidad de Guatemala, las alcaldías auxiliares, bomberos voluntarios, Policía Nacional Civil y entre otras. El objetivo primordial es para brindarle seguridad a las personas que visitan tanto el 1 de noviembre como el fin de semana previo. La seguridad para que puedan estar tranquilas aquí y que no siempre en cuando en la prevención de cualquier cuestión de que se pueda salir de nuestras manos. ¿Cuántos visitantes se estiman en este caso acá al Cementerio General? Sí, aproximadamente lo que es el 1 de noviembre esperamos que nos visiten entre un millón a un millón y medio de personas. Claro, la coordinación de seguridad entre otros, especialmente en las áreas que han presentado riesgo en los últimos años. Sí, definitivamente nosotros ya tenemos enmarcadas las áreas que se encuentran directamente como riesgo. En este caso está el cuadro 23 que presenta el área de deslaves durante el 2015. Afortunadamente en estos tiempos ya no ha existido ningún deslave, pero siempre se mantiene en prevención. Pues esta área definitivamente va a estar prohibido el paso a las personas. Claro, en torno al tema de seguridad, otro de los elementos que se tienen marcado en este cementerio, ¿con cuánto personal está contando actualmente? Y me imagino que será reforzado con la Policía Nacional Civil. Sí, pues en lo que es los días de las fiestas del 1 de noviembre se va a contar con todo el personal de seguridad, que son aproximadamente 30 agentes. Y por eso también contamos con el apoyo de la Policía Nacional Civil, pues de aquellos, considero yo que van a ser entre 200 o 300 agentes en lo que es acá en el cementerio general. ¿Las ventas quedan prohibidas? Sí, definitivamente cualquier tipo de actividad comercial y artesanal está prohibida dentro de los cementerios que conforman el cementerio nacional, ¿verdad? Esto debido al acuerdo ministerial 184-2015, donde totalmente una vez prohíbe las ventas dentro de las instalaciones de los cementerios nacionales. Siendo esto, Cementerio General, Cementerio Las Tapias, Cementerio La Verbena y Cementerio La Vía de Guadalupe. Se estima que, tomando en cuenta que hay un azueto extendido por el tema del Día de la Revolución, la celebración por el Día de la Revolución, ¿se tiene planeado que venga un buen número de visitantes de acá al cementerio? Sí, se ha contemplado ya esa situación, ¿verdad? Debido a que este año el azueto cayó en unos días que, al final de cuentas, nos favorecen a nosotros también, ¿verdad? Pues el apoyo se le ha pedido ya a las autoridades correspondientes y pues ellos nos han manifestado que efectivamente contaremos con ellos. Ahora en este caso sería Policía Nacional Civil, Bombernamentarios, Policía Municipal de Tránsito, entre otras. ¿Cuál es el promedio de asistencia o visita diaria un día normal acá al cementerio? El promedio de visita diaria es entre 2.000 a 3.000 personas. Claro, y tomando en cuenta este plan de seguridad y coordinaciones, pues también se implementa no solamente al cementerio general, sino que a otros que son o que están administrados por el Ministerio de Salud. Así es, también lo que es el cementerio La Verbena, el cementerio Las Tapias y el cementerio La Vía Guadalupe. Claro, ¿cuál es el horario que se va a tener habilitado en esos días? A partir de las 6 de la mañana para las 6 de la tarde. Posteriormente pues se cerrarán las puertas y únicamente procederemos a pedirle a las personas que procedan a salir. Por último, solamente hay una coordinación, como se ha hecho con todos los años, con la municipalidad, con la PMT, que a las afueras del Campo Santo va a estar restringido el paso para vehículos. Sí, definitivamente tengo entendido de que a partir del día 31 de octubre por la noche, pues la Policía Municipal de Tránsito va a cerrar las calles aledañas a lo que es el cementerio general, pues porque ahí van a ellos a poner las ventas de las personas que se dedican a ese tipo de actividades comerciales en estas fechas. Y definitivamente dentro de las instalaciones del cementerio general no va a estar permitido el acceso a vehículos, únicamente a vehículos que prestan seguridad o vehículos de emergencia, ¿verdad? Y carrozas púnebres en el caso de que haya alguna inhumación el día acá en el cementerio. Buen dato, inhumaciones y exhumaciones, ¿qué es lo único que se va a estar coordinando en esas fechas? Únicamente las inhumaciones, solamente va a estar permitido acá en el cementerio general. ¿Pagos en este caso para aquellas personas que aprovechan también acercarse al Campo Santo en esas fechas? Sí, efectivamente los pagos sí se va a estar realizando, ¿verdad? Vamos a tenerlos incluso un fin de semana antes, que es el 26 y 27, pues también va a estar aquí una ventanilla especial que va a estar realizando los pagos para que las personas se acerquen a realizar sus pagos. Gracias, importante información y es que ya lo saben ustedes, amigo televidente, ya están las coordinaciones correspondientes para la celebración del Día de los Santos acá en el cementerio general de la Zona 3, hay coordinaciones de seguridad, también con la Policía Municipal de Tránsito en el tema de ordenamiento vial, quedan prohibidas las ventas dentro del Campo Santo, a las afueras ya se tiene una coordinación con la Municipalidad de Guatemala, hay coordinaciones con Colred, la coordinación local en este caso para los perímetros en donde se necesite y tomando en cuenta en este caso, ciudadanos, amigo televidente, de que hay que tener las coordinaciones debidas en las zonas que presenten algún riesgo que van a estar previamente identificadas. Este es mi reporte, compañeros, retornamos a Estudios Centrales. Excelente, Daniel, muchas gracias, definitivamente los guatemaltecos nos caracterizamos por eso, por prepararnos con mucho tiempo de anticipación para cuando se lleguen esos determinados días todo esté listo, hay un azueto prolongado, hay un descanso prolongado a raíz de esta fecha, lo cual va a favorecer sin duda alguna que muchos guatemaltecos puedan ir a los diferentes camposantos para poder visitar a sus familiares. Gracias. Gracias.